Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVVex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este lunes 25 de septiembre del 2023. Trabajaremos para mejorar el acceso al agua potable en el Estado de México, afirma la gobernadora Delfina Gómez. Inauguran en Cuacalco el Centro Cultural Ingeniero Juan Manuel Pérez Balbuena y la Plaza de Lectura Vicente Medina Islas. Entrega al Dolezma becas del programa Impulso Vanguardia Educativa en el municipio de Cuautitlán. Planepantla hace historia al ser el primer municipio de México y Latinoamérica en realizar pruebas gratuitas para detectar cáncer de hígado. Entrega a Pedro Rodríguez más de 1.500 paquetes escolares en apoyo a la economía de familias atizapenses. El OSFEM aprueba con la máxima calificación al gobierno de Carla Fiesco. Sigue avanzando el programa Una Obra en Cada Escuela. Entrega esta mañana David Sánchez. Dos arcotechos más. Iniciamos TVMex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos con la información del Estado de México. Hoy la gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que su gobierno trabajará en el desarrollo de obras que garanticen el derecho al acceso al agua para todos los mexiquenses, especialmente para aquellas comunidades que más lo necesitan. En gira de trabajo este día por Ayapango, acompañada por el secretario del Agua, Pedro Moctezuma Barragán, la gobernadora Delfina Gómez indicó que el agua es fundamental para el desarrollo del hombre y es un rubro que es prioridad para su administración. Precisó que para cuidar el vital líquido y resolver la problemática del desabasto, se requiere que la población tome conciencia sobre el tema del cuidado del agua, por lo que convocó a los mexiquenses a no desperdiciarla y a reutilizarla al asistir a la inauguración de la restauración del mural El Pasado, Presente y Futuro del Agua en la Cuenca de México. La gobernadora Delfina Gómez destacó que este mural, creado en el año 2010 por Abraham Rodríguez y Aurora Moctezuma, es una obra que invita a valorar y reflexionar sobre el cuidado del agua. Explicó que el mural, realizado en colaboración con jóvenes del municipio de Ayapango, permite visualizar la relación armoniosa y el respeto que existía en el pasado sobre el medio ambiente, lección proveniente de la sabiduría de los pueblos originarios. Además, indicó que también muestra el daño originado por la explotación y la contaminación de las fuentes de agua. En su oportunidad, el secretario del Agua del Estado de México, Pedro Moctezuma Barragán, destacó que el compromiso asumido por la gobernadora Delfina Gómez ha sido plantear una iniciativa de ley al Congreso local para defender los derechos de la naturaleza, los ríos, humedales y lagos, bajo la premisa de que no puede haber comunidades fuertes sin un medio ambiente que sea completamente sano. Añadió que se realizarán proyectos y obras que garanticen que el Estado de México cuente con un mejor servicio de agua potable, que dignifique a sus habitantes, en especial a las comunidades más necesitadas. Acompañaron a la gobernadora del Estado de México, Plutarco Emilio García Jiménez, director general del Registro Agrario Nacional, Óscar Armando Monroy Hermosillo, presidente de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía, así como René Martín Velázquez, presidente municipal de Ayapango, Beatriz García Villegas, diputada local y Abraham Rodríguez, moralista del pasado, presente y futuro del agua en la Cuenca de México. Este gobierno trabajará arduamente desde las Secretarías del Campo, del Agua, del Medio Ambiente, desarrollo sustentable, economía y desarrollo urbano para servir al pueblo mexiquense y cumplirle, mejorando el acceso al agua, construyendo una relación sustentable y amable con la naturaleza y un mejor futuro para todas nuestras generaciones. Tenemos que hacer conciencia de que la participación de todos nosotros es importante para no en pocos años tengamos una crisis que se puede convertir en un problema social por falta del agua. Por eso los convoco a que nos ayuden. Nosotros como gobierno estén seguros que vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para poder atender ese problema. Hoy estamos aquí para realizar la entrega del mural pasado, presente y futuro de nuestra Cuenca, mismo que hace una representación de los movimientos históricos de México, iniciando por la raíz originaria de los pueblos náhuatl que tienen un manejo sustentable del agua. Todo esto nos hace estar aquí con el gusto y tener la oportunidad de poder celebrar la restauración de este mural. Vamos a otros temas inauguraron en Coacalco el Centro Cultural Ingeniero Juan Manuel Pérez Balbuena y la Plaza de la Lectura Vicente Medina Islas. Julián Vargas con la información. Con un lleno total, el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, inauguró dos nuevos espacios en la cabecera municipal dedicados al arte y la cultura. El Centro Cultural Ingeniero Juan Manuel Pérez Balbuena y la Plaza de la Lectura Vicente Medina Islas. Con estas nuevas obras, los artistas locales cuentan con un espacio para compartir su talento y los coacalquenses con un lugar para la sana recreación. Sánchez Isidoro, junto con el profesor y escritor Vicente Medina Islas, que en su honor lleva el nombre La Plaza de la Lectura, inauguraron el lugar y realizaron un recorrido para apreciar las esculturas que adornan el espacio, las cuales fueron hechas por el artista plástico Cristian Toledo. En la develación de la placa conmemorativa, el alcalde Sánchez Isidoro invitó a las y los coacalquenses a apropiarse del lugar como un nuevo espacio para la difusión del talento local y la sana diversión de los habitantes del municipio. Por supuesto que muy contento y muy emotivo este cierre de esta gran inauguración del Centro Cultural, donde me encantó esta gran sorpresa de todos los participantes, en donde se juntaron prácticamente todos los estilos, todas las culturas entre el mariachi, entre el freestyle. Bueno, la verdad es que padrísimo, felicidades y la verdad es que estoy muy contento porque logramos este objetivo de que Coacalco tenga un verdadero Centro Cultural. Por supuesto que seguimos trabajando y seguimos comprometidos porque no podemos fallar a esta ciudadanía que ha confiado en nosotros y que por supuesto yo seguiré luchando por seguir demostrando que sí se pueden hacer las cosas. Padrísimo, la verdad es que se te enchina la piel, ni vos ya tenemos de estar gritando, cantándonos, de verdad que nos viajaron a todos, todos los estilos, padrísimo. Felicito a todos, a todos los artistas. Invito a que vengan a participar, a que se sumen y como dice David, a que hagan de este espacio algo bonito, algo digno. Recordó que en donde se ubica el nuevo centro estaba la concha acústica, la cual fue inaugurada por el expresidente ingeniero Juan Manuel Pérez Balbuena y en su honor el centro lleva su nombre. Por haber sido uno de los precursores de la difusión de la cultura y el arte en el municipio. Quiero convocar a todos nuestros vecinos artistas en donde cantan, bailan, hacen danza, hacen teatro, que vengan, que se sumen a la Casa de Cultura con Giovanna Zarate que estará muy pendiente para que todos se puedan integrar y podamos aprovechar este espacio todos los fines de semana que queremos tenerlo con vida y mientras más vida tenga, más nos va a durar para todos los cuacalquenses. Para cerrar el programa estuvo presente el tenor Isaid Crisóstomo, quien acompañado del mariachi monarca de México, deleitó al público con un concierto de ópera mexicana. Para finalizar con broche de oro, parte del elenco realizó un ensamble con la canción México lindo y querido, la cual fue coreada y aplaudida por los asistentes. El nuevo Centro Cultural Ingeniero Juan Manuel Pérez Balbuena tiene capacidad para más de 400 personas. Cuenta con una velaria, un escenario más grande, cabina de audio, cableado eléctrico, iluminación, vestidores y núcleos sanitarios. Con imágenes de Fernando Pérez, Julián Vargas, TdMex Noticias. En más información del Valle de México, entregó este fin de semana Aldo Levesma becas del programa Impulso Vanguardio Educativa en Cuauhtitlán. Paola Barroso con la información. El sábado 23 de septiembre, el presidente municipal de Cuauhtitlán, Aldo Levesma Reina, en compañía de su esposa, la presidenta del sistema municipal DIF Cuauhtitlán, Brenda Aguilar Zamora e integrantes del Cabildo, hicieron la entrega de becas estudiantiles a 363 alumnos de diferentes instituciones. Impulso Vanguardio Educativa es un programa el cual consta de la entrega de un apoyo económico bimestral de 2.000 pesos a estudiantes que cumplieron con requisitos como radicar en Cuauhtitlán, contar con el promedio de 8.5, practicar algún deporte o actividad cultural dentro del municipio y estudiar en alguna escuela pública dentro del territorio local. Muy contento, es un evento que esperábamos ya hace un par de meses, bueno, por cuestiones administrativas, pudo resolverse hasta el día de hoy, pero estamos beneficiando a cerca de 400 familias cuauhtitlenses con este programa que es Impulso a la Vanguardia Educativa, que la intención es que, a través de este apoyo económico que reciben las familias, puedan complementar ese gasto familiar y, bueno, evitemos la defección escolar y que tengan también ellos acceso, obviamente, tal vez a una mejor alimentación o a quien le falten los útiles escolares puedan completar con esta beca que se entregará de manera bimestral a cada una de estas familias, pues complementar, si requieren también, en este caso, instrumentos musicales, porque lo importante de este programa, que es un programa integral, no es únicamente otorgar el estímulo económico a la familia, sino que parte de las bases de este programa es que los alumnos, además de mantener un buen promedio dentro de las aulas, tienen que tener una actividad ya sea cultural o deportiva al interior de la administración, pues para que puedan tener ellos, obviamente, un desarrollo integral en todos los sentidos y puedan también, pues tener un espacio digno para hacer deporte o puedan venir a tomar clases de música, el tema es que ellos se desarrollen en todos los sentidos. Ante más de 800 personas, entre alumnos y familiares de las y los beneficiados, Aldo Ledesma Reina reiteró su compromiso de seguir fomentando acciones contundentes en pro de la educación y el apoyo de la economía de las familias cuautitlenses. Compartimos su alegría, su entusiasmo, invitarlos a que aprovechen de manera muy oportuna este apoyo que hoy estamos dando con mucho esfuerzo a través de la administración y que juntos construyamos una mejor sociedad. Aldo Ledesma comentó que seguirá trabajando para generar una nueva etapa de afiliación para beneficiar a más estudiantes de Cuautitlán, recordando que estos programas sociales son con un recurso 100% municipal. Sí, nosotros fuimos beneficiados gracias por esta oportunidad que nos dio el presidente, pues como te digo, es una gran oportunidad para la educación de nuestros hijos, pues que es de gran ayuda, la verdad. La economía está, pues, bastante pesada y con esta ayuda, pues, nos ayuda muchísimo. Con esta beca voy a apoyar a mis papás con mis estudios, con mis útiles y ya para el próximo ciclo escolar. Le doy muchas gracias por apoyarnos a mí y a los demás jóvenes y estudiantes con nuestra beca. Pues muy agradecido con el señor presidente Contador Aldo Ledesma Reina por el apoyo que les brinda a los niños y a nosotros los padres, los que tenemos baja economía, pues para ayudarnos. Se le agradece muchísimo al presidente municipal. Es muy buena, es un gran apoyo para lo que luego necesitamos en cuestión de la escuela. Pues está bien porque puedo apoyar a mi familia con los gastos útiles o apoyar en parte de la casa. Sí, muy contenta y muy feliz porque nunca nos había tocado una beca así. Pues muy bien, la verdad sí, el presidente que está nos ha apoyado mucho. Muchas gracias y que Dios los siga ayudando y que nos siga apoyando. La entrega de este programa, Impulso Vanguardia Educativa, se realizó en el recién remodelado Centro Cultural y Social Luis Nishizagua Flores. Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMex Noticias. En más información, Tlanepantla hace historia al convertirse en el primer municipio de México y de América Latina en acercar a sus habitantes pruebas gratuitas para la detección temprana de cáncer de hígado únicas en el mundo, mismas que se realizarán como parte de la caravana por tu salud. Al inaugurar la caravana ubicada en la Explanada Municipal, el alcalde Marco Antonio Rodríguez Urrutado resaltó que este beneficio se ofrece a los ciudadanos tlanepantlenses derivado de la alianza con la Fundación de Cáncer Warriors de México, Laboratorios Carpermor y el Programa de Acompañamiento a Pacientes con Cáncer Propacan, instituciones que se suman al esfuerzo local para procurar la salud de la población. Acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal Diff Mari Gómez, Tony Rodríguez, informó que a partir de hoy y hasta el 28 de septiembre se van a realizar 300 pruebas gratuitas mismas que en caso de sospecha se complementarán con un ultrasonido para confirmar el diagnóstico. Añadió que el objetivo de la Administración 2022-2024 es que programas de gran impacto y beneficio social como son las pruebas gratuitas para la detección de cáncer de hígado se vuelvan una política pública a nivel estatal y nacional. Esto finalmente para favorecer a más personas y que no iba a abatir enfermedades que son causa de muerte entre los mexicanos. Kenji López, presidente de la Fundación Cáncer Warriors de México y consejero en la Unión Internacional para el Control de Cáncer, reconoció la voluntad de Tony Rodríguez por atender la salud de los ciudadanos de Tlalepantla, ya que la alianza entre ambas instituciones se realizó desde antes de iniciado su gobierno. Quiero decirle que afirmó que el diagnóstico no es destino, sin embargo, el diagnóstico oportuno en el cáncer significa vida. De ahí la trascendencia de que esta enfermedad se detecta a tiempo para poder dar el tratamiento correcto. Se detalló que cada año México diagnostica entre 190 mil y 192 mil nuevos casos de cáncer en todo nuestro territorio nacional. De estos, 8 mil personas reciben el diagnóstico de padecer cáncer de hígado. Sin embargo, las cifras se vuelven aún más alarmantes ya que anualmente fallecen a causa de esta enfermedad alrededor de 5 mil ciudadanos. En este evento, Sergio Hernández, director nacional de laboratorios Carpermor así como Luis Enrique Peña de Roche Diagnostic coincidieron en la trascendencia de esta iniciativa considerando que muchos pacientes terminaron falleciendo por cáncer de hígado. Y le tengo una recomendación Grupo de La Rosa una empresa con trayectoria de más de 56 años de historia con presencia en más de 16 estados de la república caracterizada por un amplio inventario de refacciones las cuales se pueden consultar a través de sus redes sociales o plataformas digitales. cuentan con una marca propia Biford y con un amplio catálogo de más de 50 marcas en el mercado ubicados en Guadalajara número 5 con una constitución de 1917 Tlalepantla de Vaz Estado de México Grupo de La Rosa un mundo de refacciones. Hacemos una pausa ya regresamos con más en la TV de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Hernández Islas y pertenezco a la familia SportsCenter y Vime. Me inspiró muchísimo las instalaciones la ubicación el apoyo de los entrenadores los aparatos muy novedosos. Los cambios que esperaba era motivación mucho más rutinas nuevas apoyo de los entrenadores y creo que estoy satisfecho con ello porque he logrado un buen físico una buena mentalidad. Los coaches me parecen muy buenas personas están al pendiente de cada uno de nosotros que venimos aquí y damos todo lo que tenemos para satisfacer nuestro músculo. SportsCenter y Vime un estilo de vida. Lo mejor de las pastas ahora las encuentras en Wings Army Tultepec. Pide tu favorita de pollo o res. Un menú para toda la familia. Ya lo sabes en Wings Army Tultepec. Aplica restricciones. Cuando descubres eso que te mueve nada te detiene porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad. Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la comunicación Voz de las empresas. CineDude el punto de encuentro entre tu celular y la pantalla grande. Disfruta tus películas acompañadas de lo mejor de nuestra dulcería sin tener que hacer fila. Conecta con los mejores estrenos en CineDude.com.mx o descarga la aplicación CineDude ¡Conéctate! Ven y conoce el Itacate Coacalco Contamos con diversos platillos un menú para toda la familia Disfruta de bebidas frías y calientes acompañadas de platillos exquisitos y tradicionales con nuestro toque inigualable Te esperamos de miércoles a lunes de 8.30 de la mañana a 10 de la noche en calle 16 de septiembre Coacalco de Berriozábal Itacate donde el pasado cobra vida y el presente se vuelve tradición ¡Hola! Somos PrepaVee ¿Quién quiere ser hoy? Estás a punto de iniciar el camino para cumplir tu sueño A continuación te proporcionamos nuestra página de internet para que ingreses y conozcas todas las facilidades que tendrás con PrepaVee para cumplir tu meta Culminan en tan solo dos meses Primaria Secundaria Preparatoria y nuestra reciente modalidad de titulación por experiencia laboral Contamos con excelentes planes de pago a tu medida Obtén tu promoción ahora mismo No esperes más En PrepaVee cumplimos tu sueño Continuamos con más el TVMX Noticias Vamos con más información del presidente municipal de Atizapan de Zaragoza Pedro Rodríguez Villegas entregó poco más de 1500 paquetes de útiles escolares en la colonia Ampliación Zapata esto con el fin de apoyar la economía de las familias e impulsar los estudios de niñas, niños de primaria y secundaria en un evento organizado por la Dirección de Desarrollo Social Municipal una larga fila de madres y padres de familia rodearon las inmediaciones del conocido Mercado Amarillo la calle Belisario Domínguez que lleva este centro de comercio que se contagió del entusiasmo de las y los niños de las zonas aledañas por donde todos ingresaron a un espacio adecuado con una lona de grandes dimensiones a la llegada del presidente municipal las porras saludos y gritos de Pedro Rodríguez no se hicieron a esperar a lo cual respondió con gestos de agradecimiento en este momento aseguró que a las familias presentes que la administración que encabeza es un gobierno cercano a la ciudadanía no un gobierno de vitrina que uno de los objetivos es estar del lado de la gente también les recordó que ya inició los registros de becas municipales y les pidió darse de alta en la aplicación Noticiapante Escucha para enterarse de todas las acciones del gobierno municipal en apoyo a la población luego de ello inició el sorteo de mochilas con paquetes escolares incluidos y también se sortearon pizarrones mágicos lapiceras y crayones de color Pedro Rodríguez Villegas trabajó del templete para comenzar la entrega de paquetes escolares que incluyeron tres cuadernos profesionales dos lápices tres plumas caja con lápices de colores tijeras reglas gomas sacapuntas y pegamentos adhesivos el director de desarrollo social Julio César Martínez Hernández destacó que esta entrega de útiles es parte del plan que tiene el alcalde de apoyar a todos los niveles estudiantiles con diversas acciones como la colocación de arcotechos la entrega de computadoras y remodelación de espacios educativos a la entrega de estos apoyos también asistieron la segunda regidora Armida Álvarez el tercer regidor Efraín Medina el coordinador municipal de protección civil y bomberos de medio ambiente Héctor Elorriaga Mejía y el director de innovación y comunicación Guillermo Emanuel Cabreras y Fuentes y mire con una calificación de 100 el órgano superior de fiscalización del Estado de México y los FEM aprobó la segunda evaluación del año 2023 del gobierno municipal de Cuautilán y Scali que encabeza Carla Fesco García la segunda evaluación 2023 se llevó a cabo mediante la plataforma tecnológica sistema de evaluaciones de la armonización contable SEVAC abarcó aspectos críticos como la inducción apertura y llenado de la evaluación validación de la información y evidencia de cumplimiento quiero decirle que la administración municipal de Cuautilán y Scali continúa demostrando con ello su compromiso en la rendición de cuentas y la gestión de recursos públicos la calificación de 100 otorgada por el OSFEM es un reconocimiento de los esfuerzos sostenidos para garantizar un gobierno eficiente y responsable así lo comunicó la presidenta municipal a través también de sus redes sociales y esta mañana al entregar dos nuevos arcotechos uno en la secundaria oficial número 101 Cuauhtémoc de cabecera municipal y otro en la preparatoria oficial número 52 de parque residencial Cuacalco David Sánchez Isidoro presidente municipal y reafirmó su compromiso por trabajar de manera incansable para que las y los estudiantes de Cuacalco de estas y futuras generaciones tengan una mejor infraestructura para su desarrollo académico destacó que el programa Una obra en cada escuela es posible gracias al apoyo de los integrantes del ayuntamiento que aprueban los recursos así como los ciudadanos que contribuyen con el pago del impuesto predial y los derechos de agua ya que sus contribuciones son aplicadas a una obra prioritaria en cada una de las 243 escuelas del municipio para la mejora y también de servicios públicos el abasto de agua potable y repavimentación de vialidades principales entre otros rubros además de la entrega de los arcotechos la doctora María Dolores González Ocampo presidenta del DIF asistió al jardín de niños amigos de la tierra en Lomas de Cuacalco en representación del alcalde para iniciar con ello la construcción de una techumbre más los medios de comunicación pudimos conversar con el alcalde al finalizar esta gira de trabajo y lo hizo en este tenor como cada lunes iniciando inaugurando obras y también iniciando obras y hoy cerramos este lunes con esta inauguración del arcotecho en esta preparatoria oficial 52 aquí en Parque Residencial donde me llena de alegría hoy contribuir también a la educación media superior que es muy necesario seguir teniendo esta protección en los arcotechos y que bueno pues como lo vemos necesario en nuestras instituciones educativas mira todavía nos faltan cinco arcotechos por dar inicios de obras y de acuerdo al FEFON tendremos todavía otras dos más y que eso nos va a dar la oportunidad de seguir avanzando para cerrar como lo he venido comentando en las reuniones casi en dos años de gobierno con más de cerca de 80 arcotechos para ser exactos 78 y que se van a seguir sumando algunos más en el próximo año que me quedarán pendientes alrededor de 32 33 escuelas más la verdad es que en mis gobiernos anteriores también hemos tenido más de 600 700 obras seguramente en esta administración vamos a alcanzar esas cifras en los tres años de gobierno la diferencia es que en esta administración históricamente hemos avanzado mucho más en los arcotechos que es lo que más ha pedido la gente en gobiernos anteriores pues nos pedían más núcleos sanitarios o impermeabilizaciones y lográbamos hacer alrededor de 6 7 arcotechos en esta ocasión ha sido más lo que nos han pedido arcotechos por eso creo que si vamos a dejar un buen precedente con este tipo de obras que no es solo la obra que se hizo sino son las obras en beneficio de muchos alumnos cuacalquenses es ser siempre la confianza que nos dan y decirles que seguimos trabajando dando resultados por lo que me comprometí con todos los ciudadanos en esta elección pasada municipal aquí están la respuesta y aquí están los resultados de un gobierno que si trabaja y que si se nota es lunes lunes de monitor financiero con el maestro Emporismo Económico Jesús Delgado adelante Chucho buenas noches Hola Carlos amigos que nos ven mediante TVMX a nuestros amigos en el estudio un afecto saludo bueno pues vamos a comentar que recientemente el Banco de México dio a conocer su reporte sobre economías regionales y hasta donde los datos permitieron ver las cosas no van tan mal en el país no como uno quisiera pero no como otros quisieran verdad que nos fuera mal en todas las regiones reportaron crecimientos en sus actividades tanto en las primarias como secundarias y terciarias y en suma hay buenas expectativas para lo que resta del año el Banco Central destacó la resiliencia de la actividad económica la resistencia para sobreponerse particularmente por el comportamiento del gasto interno y que la relocalización de empresas o el famoso NERF Shoring ahora que se está diciendo esto está en marcha y bueno pues ha estado beneficiendo a la comunidad el empleo algunos estados y hasta aquí todo está bastante bien suena muy bien sin embargo en el informe se dio a conocer que la inflación que está cerca de la meta del Banco de México que es de 3% más menos 1% sigue generando inquietudes es la principal la inseguridad viene en el segundo lugar y las condiciones externas sobre todo en la marcha de la economía en Estados Unidos viene como tercer factor el documento resaltó que una de las afectaciones a la actividad podrían ocurrir si los problemas de seguridad pública continúan limitando la operación de las empresas en algunas de las zonas del país en el caso específico del Estado de México la gobernanza con problemas de inseguridad pública como principal referente repuntó como uno de los tres principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica de la entidad durante los próximos seis meses en este sentido hay que remarcar que la respuesta de los representantes de empresas sobre los tres principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en el próximo medio año pues la inflación permaneció como el principal en todas las regiones aunque se redujo significativamente como en el caso del Estado de México donde de 35.5% en el primer trimestre se pasó a 31.1% en el segundo pero en la región donde se haya ubicado la entidad mexiquense el factor gobernanza se incrementó pasando de 21.1% a 24.5% del primero al segundo trimestre respectivamente y de manera particular los problemas de inseguridad pública saltaron de 8.7% a 11.3% la corrupción aumentó de 5.1% a 5.3% la impunidad de 1.1% a 1.5% y otros problemas de la falta de Estado de Derecho de 0.8% a 1.1% ahí tenemos algunos problemas de gobernabilidad por contra y previo al cambio del poder ejecutivo del Estado de México que recientemente sucedió el factor de incertidumbre política se redujo de 5.4% a 5.3% hay que decir que las preocupaciones sobre inseguridad no son a la ligera no son sacadas de la manga pues lamentablemente la entidad mexiquense se figura entre los 6 estados que concentran casi el 50% de homicidios dolosos en el país y está también entre los de mayor incidencia delictiva en el robo de transporte de carga y de mercancías así como otros delitos contra negocios las extorsiones los secuestros todo esto según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública igual pues no sobra decir que el Estado de México los feminicidios y homicidios dolosos contra las mujeres siguen al alza el Estado de México está por sumar su sexto año con su ejecutivo al frente de este delito de asesinato entonces hay problemas de inseguridad que la local podría afectar lo cual podría afectar a la economía es decir la producción las exportaciones las ventas y con ello la generación de empleos y la economía de las familias sobre todo la tranquilidad de las familias de modo que las nuevas autoridades encabezadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez tienen mucho que hacer y pues también nosotros como ciudadanos cuidándonos y evitando dar facilidades a los delincuentes por otro lado en sus consideraciones el Banco de México destacó que las economías regionales se enfrenta también la materialización de eventos climáticos adversos que podría impactar la economía de aquellas entidades federativas expuestas a dichos fenómenos como se sabe pues bueno la sequía nos está golpeando bastante fuerte y esto podría afectar la producción en algunas entidades sobre todo de agroalimentos y para enfrentar estos retos se requiere fomentar condiciones adecuadas para la inversión y reforzar aquellos factores que inciden en las fuentes internas de crecimiento en efecto en el marco del TECMEC es posible atraer mayores flujos de inversión ante la reconfiguración global de los procesos productivos según el reporte y destacó que para lograr lo necesario que continúe el fortalecimiento del estado derecho lo cual otorgaría mayor certidumbre a las empresas facilitaría su operación y disminuiría sus costos además es fundamental continuar con la construcción de proyectos de infraestructura de transporte y energía para impulsar el flujo de inversión no solo en las regiones que tradicionalmente reciben una mayor parte de dichos flujos como sucede en el norte generalmente o en el centro del país ya estamos viendo las obras del tren interurbano el tren de Chalco el de Laifa sino que también esto pues que se vaya al sur como también está efectivamente sucediendo con las obras del tren Maya y otras obras por allá con la industria petrolera hasta aquí la situación Carlos en la economía de las economías regionales síganos en monitorfinanciero.com.mx en X antes Twitter y en Meta antes Facebook Muchas gracias al maestro de periodismo económico Jesús Delgado monitor financiero como cada semana en la TV de hoy estamos llegando al final de este espacio de noticias la invitación para que comente comparte reacción a través de las redes sociales que aparecen en pantalla nuestra página internet de mex.tv que tenga un excelente inicio de semana nos vemos mañana con más en la tarde de hoy a través